listo hola muchachos ¿cómo están? este es el último video de esta serie si se dan cuenta ya acabo de grabar firmicutes actinobacteria espiroquetas y nada más nos falta bacteroides y ya con eso terminamos todo el gran grupo de las gran positivas y que no son protobacterias entonces ya nada más nos faltarían dos grupos que son fotosintetizadores que son cianobacteria y cloroflexus y anexas entonces pues ya estaríamos casi listos para la revisión y control de lectura periódico voy a apagar la cámara aquí voy a abrirla voy a abrirla en este ¿cómo se llama? en camoso en camoso está muy bueno el nombre es muy populachero muy bien entonces vamos al último grupo que son bacteroidetes o el género bacteroides ¿sí? ese es el gran género que forma parte no puse árbol fliogenético aquí pero este si lo necesitan lo puedo compartir son los más famosos son los menos famosos los menos conocidos pero los que invocamos más los que nos gusta leer artículos de microbioma ¿sí? porque forman gran parte de el tracto de la microbiota intestinal tienen respuesta diferencial de oxígeno son capaces de sintetizar esfingolípidos que de hecho ese es como un invento raro porque lo sintetizan solamente los animales los eucariontes en particular los animales son vacilos más alargados y regulares son muy 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 alargados en comparación con lo que habíamos visto de el grupo de bacillus ciclostridium ¿sí? no forman endosporas son no espobulantes y casi siempre los encuentra uno en el tracto gastrointestinal casi siempre van a estar degradando polisacaridos y hay termófilos mesófilos y cicrófilos o sea en pocas palabras hay del tracto gastrointestinal y de vida libre ¿sí? se van a subdividir también en tres grupos de manera didáctica el primer el primer grupo es la clase bacteroidía bacteroidía que es este son vacilos anaerobios sacrolíticos perdón hace rato en los videos les dije que era sacrolítico porque degrada materia orgánica vegetal ahí está el truco ¿sí? que tienen todos los tejidos vegetales tienen celulosa entonces un sacrolítico va a estar degradando polisacáridos o sacáridos entonces el sacrolítico va a estar cortando este moléculas de azúcar ¿sí? entonces aquí ya tienen las características sacrolítico o peptidolítico degradan carbos complejos y liberan acetato y succinato son los grandes fermentadores de las azúcares ¿sí? a diferencia de los firmicutes que solamente fermentan estos hacen cortes en los carbohidratos y ya después nos pasan la molécula de glucosa de lactosa de sacarosa que está ahí ¿sí? de las cosas cosas raras de la clase bacteroide este que sintetizan pigmentos oscuros o negros que es protoemo y protoporfirina son casi diagnósticos son simbiontes de las mucosas anaerobias de humanos y de animales y hay veces que son parásitos oportunistas patógenos oportunistas ¿sí? no hay parásitos aquí este antes se decía que formaban parte de un tercio de nuestro microbioma se ha discutido mucho porque hay poblaciones que tienen 50-50 frente al grupo de firmicutes y hay veces que tienen solamente 25 y firmicutes estarían formando 75 antes creíamos que era casi ley para identificar disbiosis de procesos de obesidad relacionándolo con una disbiosis de simbiontes pero bueno tal parece que no es del todo cierto ya eso entonces hay que estar pendiente de los artículos a ver qué proponen ¿sí? es un comedor de almidón los bacteroides es comedor es de almidones y celulosa ¿sí? ahora segunda clase flavobacteria flavobacteria son unos flagelos muy bonitos que si se dan cuenta son muy alargados y tienen una terminación como puntita o como muy que no sale claro en el microscopio ¿sí? este déjenme me hago chiquito y ya ya puedo subir subrayando entonces tienen una tonalidad amarillenta flavobacteria y tienen una terminación lisa en los extremos o sea tienen una terminación así como terminada como en una parte roma y son patinadores son degradadores de quitina que es un tipo de glicoproteína gelatina y almidón son proteolíticos pueden generar meningitis en infantes y son muy resistentes a los antibióticos ¿sí? son agentes yo me acuerdo que en otras clases yo los espantaba porque flavobacteria era un patógeno clásico de peces ¿sí? y eran muy presentes flavobacteria y en particular flavobacterium y otros y otros géneros son muy relacionados a la acuacultura tienen una importancia biológica en este caso flavobacterium yonsoni es es un degradador de quitina es un patinador rápido no tiene un flagelo como pueden darse cuenta y está vinculado a aquí lo puso el lector de hace unas semanas que tiene un conjunto de genes que son relacionados a la degradación eso dice el lector de hace como dos semanas que le hubiera gustado verlo lo más probable es que tengamos un artículo que pueda haber ese tipo de características pero bueno luego lo veremos ¿sí? grupo 2 primer grupo bacteroides bacteroides tetallomicron un fermentador un comedor de almidón degradores de celulosa y polisacaridos proteolítico y sacrolítico grupo 2 flavobacteria solamente degrada proteínas proteolíticos puede haber patógenos que pueden producir meningitis y seminos son importantes porque pueden ser patógenos de acuacultura y el ejemplo que es flavobacterium gionsoni es degradador de quitina es un patinador rápido y tiene un cistrón específico para poder degradar todo lo que les digo grupo 2 último grupo muchachos ya casi terminamos no hubiera podido dar esta clase en 3.3 horas tercera clase es el grupo de citófaga y amigos que es esfingobacteria hay bichos bueno todo este grupo la clase de esfingobacteria son pleiomórficos son vacíos flexibles alargados si se dan cuenta este citófaga puchinsoni que está alrededor de fibras de celulosa o lo que habíamos dicho tejido vegetal entonces casi todos estos comedores todos estos sacrolíticos pueden estar incluso encima de la materia orgánica de la celulosa y estar comiéndose estar degradando los filamentos y con eso ya obtienen energía son degradadores de biopolímeros por excelencia pueden degradar quitina agar almidón celulosa pectina ácidos nucleicos y proteínas si se dan cuenta bacteroides degradaba azúcares flau bacterias degradaba azúcares y proteínas flau bacterias degradaba proteínas y este esfingobacteria degrada todo quitina agar almidón celulosa pectina ácidos nucleicos y proteínas son degradadores acuáticos por excelencia los encuentran en sedimentos y en ambientes acuáticos necesitan estar en contacto con directo con la molécula si pueden si la celulosa está en el interior de la célula vegetal tienen que meterse en el interior para poder degradarla no pueden degradar desde solo la superficie esa es una nota que puso el lector que a mí se me ha olvidado y pueden subsistir tanto por celulosa y glucosa no comen monosacáridos como les digo eso si me acordaba del lector de hace unos días que lo que decía es que solamente por la ruptura del polisacárido es capaz de obtener energía y eso es bastante interesante ¿sí? muchachos hemos terminado el grupo termus de inococus y clamidia ya los habíamos visto junto con plantomises ya tienen sus resúmenes ahí ahorita voy a hacer el último resumen de de este de bacteroidetes que es el último grupo que íbamos a ver y ya hemos terminado hemos terminado si si como se dice si usted llegó a ver el cuarto video si usted logra ver el cuarto video felicitaciones gracias por repasar conmigo con nosotros firmicutes actinobacterias piroquetas y bacteroidetes son cuatro grupos de bacterias gran positivas que es importante que tengan información básica este no es una cátedra de los cuatro grupos taxonómicos es un intento de una síntesis para que sea lo más ligero para alumnos del primer semestre de la carrera de biología este son temas muy densos la taxonomía y el ver los ball plants de cada uno de los grupos taxonómicos es pesado espero haberlo hecho lo más ágil y lo más cómodo posible intenten utilizar este video como consulta y muchas gracias entonces seguimos en contacto y espero que puedan disfrutar estos videos gracias gracias y gracias Gracias.